Te saluda Poncho de Anda, fíjate que me sorprende porque eres una mujer que triunfa en lo que se propone, entre discos, películas, programas de televisión, ahora estás diseñando tu propia ropa, accesorios de casa, eres mamá al mismo tiempo, ¿cómo es que tú puedes mantener un balance entre lo que es familia y trabajo? ¿Cómo se logra eso? Pues con mucho, mucho ayuda. Pues porque como yo trabajo, estoy trabajando más ya ahora, y yo y mis niños, ellos son los primeros para mí. Es algo que todo el mundo sabe que tienen hijos. Mi mamá me ayuda mucho en estos momentos, emocionalmente, pero también con los niños. Ella me los cuida, ella está conmigo aquí ahora mismo, con los niños, y ya tú sabes, mis familias, mis primas, mis tías. Tú sabes, es una cosa de familia. Así que... Y ellos me ayudan mucho, ellos me apoyan mucho, muchísimo. Así como somos los latinos, siempre con la familia cerca y todos juntos dándonos mucho apoyo. Jennifer, pero siempre te vemos tan bella, radiante, perfecta. Ahora, ¿qué consejos de belleza tienes tú que nos puedas dar a nosotras y a nuestras televidentes para tomar notas? Que además tenemos que cumplir como madres, trabajando, y llevar el día a día, pero siempre bellas. Pues es algo, gracias, muchas gracias, primero, pero es algo que tú sabes, cuando tú tienes niños y tú estás trabajando, no es fácil cuidarte a ti misma. Pero también es importante cuidarte para estar bien para ellos, porque cuando tú te sientes bien, ellos se sienten bien. Entonces, es algo que tú tienes que hacer, aunque es difícil a veces. Tienes que cuidarte, tienes que darte tu propio descanso, comer bien, vestirte linda. Esas son cosas para las mujeres que yo creo que te hacen sentir muy bien contigo misma. La autoestima es importantísima. Hola, Jennifer López, yo soy Raúl González, soy tu futuro esposo, aunque no lo sabes, no tienes ni idea, ni me conoces ni nada, pero de verdad que eres lo máximo, te quiero mucho bien. Mira, Jennifer, tú has conquistado el mundo de la música, has conquistado el cine, la televisión, y hasta las tiendas por departamento. ¿Qué te queda por hacer tanto en tu vida personal como profesional, Jennifer? Pues en mi vida profesional, nada más quiero seguir, soy artista, siempre voy a ser artista, quiero seguir actuando, cantando, creando cosas. Esto para mí es una creación muy, muy importante, muy lindo, que estoy muy orgullosa de eso, y seguir así, haciendo lo mío, con mi familia cerca de mí, con mis niños felices, saludables, y lo demás, va a estar bien. Te queremos muchísimo, te admiramos muchísimo, y de parte de todos los que trabajamos aquí en Despierta América, queremos darte un fuerte aplauso como te mereces. Un beso. Bella. Mucho éxito, Jennifer. Gracias, te quiero. Guapísima. Gracias. De verdad. Y te esperamos en el estudio para que vengas pronto a cantar y a compartir con nosotros. Con la ropa de niños. Con la ropa de niños. Te esperamos aquí. Ok. Ok. Gracias. Tan bella. Gracias, güera.